Y esta es la historia de un amigo que le dice el Peleco Baila bien gordito, gordito, baila la quebradita Baila bien gordito, gordito, baila la quebradita Llega solito a la fiesta y muy elegante se pone a bailar Con su sonrisa en los labios pa' pronto las chicas lo van a rodear El gordito quebrador que me baila con la banda El gordito quebrador de velar nunca se cansa El gordito quebrador no se pierde las tareas El gordito quebrador siempre lo ven en pachangas Baila bien gordito, gordito, baila la quebradita Baila bien gordito, gordito, baila la quebradita Las monta en la rodilla, las hace suspirar Todita las agudes se sienten desmayar Las quebran pa' adelante, las quebran pa' atrás Las quebran pa' los lados, ellas quieren gozar Y quebran la, quebran la, quebran la gordito Baila bien cortito, cortito Baila la quebradita Baila bien cortito Baila la quebradita Las monta la rodilla, las hace suspirar Todita las agude, se sienten desmayar Las quebran pa' delante, las quebran pa' atrás Las quebran pa' los lados, ellas quieren gozar Y muévelo, rico Baila bien cortito, ya vale Baila bien cortito, ya vale Baila bien cortito, ya vale